james rodríguez sigue elevando su nivel en europa el creativo colombiano viene de menos a más y al parecer ya habría dejado atrás esa fase oscura de su carrera que lo llevó a jugar a un desconocido equipo de catar el alrayán ahora con la camiseta del olímpicos de grecia uno de los equipos más importantes del país de la península de los balcanes james sigue demostrando su zurda maravillosa que tanta alegría trajo con la camiseta de colombia actualmente el cucuteño es una de las figuras de su equipo algo que refuerza partido a partido donde por lo general sale como uno de los mejores sino el mejor jugador esto ha levantado intereses a lo largo y ancho de europa donde ya varios equipos han preguntado por él conociéndose el interés del galatasaray uno de los equipos de más tradición de turquía sin embargo la última propuesta que le ha llegado a james no tiene que ver con fútbol o no al menos con el fútbol tradicional pues se supo que al 10 colombiano le habría llegado una oferta desde la kings league el torneo fundado por gerard piqué y el influencer español y vallanos que cada fin de semana sorprende por sus niveles de audiencia en la plataforma twitch donde se transmite el torneo el vínculo para la posible llegada del botín de oro de la copa del mundo 2014 sería otro influencer el ivaguereño juan guarnizo presidente de uno de los equipos participantes de esta liga el aniquiladores fc actualmente en la sexta casilla de la tabla del torneo el creador de contenidos habló en twitch donde afirmó haber contactado a rodríguez para contarle de qué se trata el certamen